Hoy te bajo las estrellas y la luna, hoy te cuento hasta las estrellas del mar, hoy venimos a pateando y muy contentos, con el alma te vengo a felicitar. Hoy los ángeles te cantan desde el cielo, los delfines y ballenas desde el mar, los trupiales hacen coro desde el campo, a ti madre te venimos a cantar. Hoy mis hermanos y tus amigos ahora te quieren saludar, y los vecinos y tus parientes, madre te quieren abrazar. Hoy no importa los problemas y rencores, contigo madre nada falta en este hogar, hoy venimos a pateando y muy contentos, con el alma te vengo a felicitar. Hoy las flores resplandecen los jardines, hasta el cielo se cubre de un manto azul, hoy se escuchan los murmullos sobre el viento, es mi canto que me llena de su luz. Hoy mis hermanos y tus amigos ahora te quieren saludar, y los vecinos y tus parientes, madre te quieren abrazar. Hoy mis hermanos y tus amigos ahora te quieren saludar, y los compadres y hasta tus nietos, madre te quieren abrazar.